Esta es una sesión de sanación de Reiki con ángeles y funcionará para lo que tenga que funcionar. Trabaja en todos los niveles, mental, emocional, físico, espiritual, energético y puedes utilizarla como terapia alternativa y complementaria. Es perfectamente seguro hacer esto. Solo puse comerciales al inicio y al final para no tener ninguna interrupción. Busca por favor un lugar tranquilo. Esta meditación se hace acostado o acostada sin cruzar tus manos. Puedes poner una mano en tu pecho y otra mano en tu abdomen o las dos manos a los costados con las palmas hacia arriba sin cruzar tus piernas. Es perfectamente seguro hacer esto. Es una meditación que está intencionada, está cargada de energía. Puede que sientas la energía frío, calor o movimiento en tu cuerpo. Con tus ojos cerrados tal vez podrás ver colores, paisajes, entre otras cosas. Tú solamente deja que fluya y hazlo sin ninguna expectativa. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos y respira profundo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ve relajando tu cuerpo, ve relajando tu mente con esta respiración. Y ahora repite mentalmente para ti, Dios, ángeles, arcángeles y maestros ascendidos. Me permito recibir la sanación que mi cuerpo y mi alma necesitan. Les doy el permiso de trabajar para elevar mi energía de la manera más amorosa, para sanarme, bajo la ley del amor incondicional, la compasión y la consanguinidad, para trabajar en todos los niveles, en esta y otras vidas. Pido la presencia del Arcángel Miguel para que me envuelva en luz durante todo el proceso, para que me proteja y limpie toda mi energía y me ayude a soltar todo lo que me está afectando. Que me limpie de energía negativa y que me acompañe de la manera más amorosa durante este proceso. Comenzamos la sesión. Sigue respirando. Te vas a ir envolviendo en una luz blanca. Y empezamos con el chakra raíz. Este chakra se encuentra en la base de tu coxis. Y siente cómo se enciende en tu cuerpo un círculo, un círculo de color rojo. Enfoca tu atención en sentir su movimiento, como si fuera una esfera. Pedimos la presencia del Arcángel Uriel para limpiarlo en esta y otras vidas. A nivel emocional y físico. Para que funcione correctamente. Siente cómo se limpia, cómo se restaura. Este chakra se asocia con aspectos de supervivencia, seguridad, estabilidad, conexión con la tierra. Ve imaginando cómo ese círculo, cada vez que va girando, se va expandiendo. Y mientras se va limpiando, se va sanando, vas a repetir para ti. Me siento seguro y apoyado en este momento. Me siento segura y apoyada en este momento. Confío en que la vida me proporciona lo que necesito. Expándete en amor. En este momento el Arcángel Uriel va transmitiendo los símbolos de sanación a este chakra. Te va restaurando, lo va limpiando. Tú sigue respirando y recibe de una manera muy amorosa este regalo. Y expándete en amor y gratitud. Expándete. Y manda todo aquello que no te sirva y te esté afectando de este chakra a la fuente del amor. Mándalo lejos. Y disfruta este momento de expansión, de amor. Y ahora se enciende en ti otro círculo de luz color naranja. Este chakra se encuentra en la región del abdomen unos centímetros debajo del ombligo. Este círculo de luz se asocia con la creatividad, con las emociones, con la sexualidad y la conexión con los demás. Vamos a pedir la presencia del Arcángel Chamuel para limpiar, para sanar, en esta y otras vidas, a nivel mental, físico, emocional. Para que sane nuestra alma, nuestra energía, para que limpie memorias, miedos. Y siente como este círculo se va expandiendo y va girando. Se expande, gira. Y repite para ti, yo soy una fuente ilimitada de creatividad. Mis relaciones son amorosas y satisfactorias. Mientras tu chakra va girando, se van transmitiendo a ti los símbolos de sanación a través del Arcángel Chamuel. Van sanando en esta y otras vidas, en todos los niveles. Agradece por esta limpieza de este chakra y expándete en amor y gratitud. Manda todo aquello que no te sirve y te esté afectando a la fuente. Ahora nos vamos al siguiente chakra, que es el plexo solar. Este se encuentra en el abdomen, justo encima del ombligo. Este se asocia con el poder personal, con la autoestima, la voluntad, la energía digestiva. Imagina cómo se prende un vórtice de luz amarilla en esa área y siente cómo esa luz te va fortaleciendo, te va equilibrando, se va limpiando. Este chakra se relaciona con la energía del sol. Visualiza la luz del sol entrando por ahí y llenando tu cuerpo. Pide la presencia del Arcángel Jofiel para que te ayude a limpiar y a sanar este chakra, en esta y otras vidas, en este y todos los niveles, físico, mental, emocional. Y con mucho amor, repite estas afirmaciones. Tengo el poder de crear la vida que deseo. Confío en mi poder y mi capacidad. Sigue respirando y recibe con mucho amor los símbolos de sanación que te transmite el Arcángel Jofiel. Agradece por esta limpieza, expándete en amor y gratitud y manda todo aquello que no te sirva a la fuente, a la fuente de amor infinito. Pasamos al chakra del corazón, que es un círculo verde que está justo a la altura de tu corazón, al centro de tu pecho. Se asocia con el amor, con la compasión, con la conexión emocional, con la armonía. E imagina un suave vórtice de luz, de color verde, precioso, en el área de tu corazón. Visualiza esa luz expandiéndose, llenando tu cuerpo de amor, de compasión. Y enfoca tu atención en la respiración. Siente como la respiración entra y sale de tu cuerpo. Imagina que respiras amor, compasión, tranquilidad. Vamos a pedir la presencia del Arcángel Rafael, que es el Arcángel de la sanación, de la compasión. Para que nos acompañe y nos pueda limpiar y sanar en este proceso. Pide que te sane en esta y otras vidas, en todos los niveles, físico, emocional, mental. Y repite la siguiente afirmación. El amor fluye libremente a través de mí. Sigue respirando y recibe con mucho amor los símbolos de sanación. Agradece por esta limpieza y expándete en amor y en gratitud. Y manda todo aquello que te esté bloqueando o interfiriendo a la fuente, a la luz. Vamos a subir a la garganta e imagina un círculo azul. Es el chakra garganta. Está asociado con la comunicación, con la creatividad, la autenticidad. Y visualiza esa luz azul limpiando y equilibrando tu capacidad de expresarte de manera clara, auténtica, sin miedo. El Arcángel Gabriel está aquí, pues es el mensajero divino. Te va a ayudar a comunicarte, a expresarte. Pide que te limpie y te sane en esta y otras vidas, en todos los niveles. Y repite con amor. Mi voz es valiosa y merece ser escuchada. Me comunico con claridad y sinceridad. Y sigue respirando con amor y recibe los símbolos de sanación. Agradece por esta limpieza. Y expándete en amor y gratitud, mandando todo aquello que no te sirva, que te esté bloqueando a la luz. Vamos a subir y nos ubicamos en el espacio que está entre tus cejas. Este chacra es del tercer ojo. Está asociado con la intuición, la percepción espiritual, la conexión con la sabiduría interior. E imagina un círculo, un vórtice de luz, color azul oscuro, entre tus cejas. E imagina esta luz purificándose y abriendo tu tercer ojo, para que tengas mayor sabiduría, percepción. Para este proceso, pedimos la presencia del Arcángel Raciel. Es el Arcángel de la sabiduría, del conocimiento espiritual. Y pedimos que nos limpie en este y todos los niveles. En esta y otras vidas. Repite con mucho amor. Confío en mi intuición. Accedo a la sabiduría divina. Y agradece por esta limpieza. Expándete en amor. Expándete en gratitud. Y manda todo aquello que no te sirva a la luz, a la fuente. Ahora subimos al séptimo chakra. Está en la parte superior de la cabeza. Justo encima de tu cabeza. Este chakra está asociado con la espiritualidad. La conexión con lo divino. La conciencia superior. Es el chakra corona. E imagina una luz blanca brillante. Que también puede ser una luz violeta. Cómo te ilumina y te purifica. Este chakra te conecta con la espiritualidad. Con la sabiduría divina. Pedimos la presencia del Arcángel Metatrón. Él es el encargado de limpiar y sanar este chakra. Y siente su energía. Y repite con mucho amor. Yo soy uno con la energía universal. Abro y expando mi mente a la sabiduría divina. Sigue respirando. Y conecta con Metatrón. Para tener esa conexión directa con lo divino. Con la espiritualidad. Con la luz. Y pide que te sane en este y todos los niveles. Conéctate con la luz. Conéctate con el amor. Mándalo que no te sirva la luz. Y expándete. Sentimos como esta limpieza. Se extiende a todo nuestro cuerpo. Se limpia nuestro cuerpo energético. Mental. Emocional. Físico. Etéreo. Astral. Como estamos libres. De cualquier bloqueo. O interferencia. Y vamos a sellar esta sanación. Con los símbolos del Reiki. Bajo el amor de Dios. Como los seres de luz. Nos limpian. Nuestra mente. Nuestro cuerpo. Los karmas. Los ancestros. Como nos llenan de energía. De amor incondicional. Y permítete disfrutar la paz que te da esta meditación. Permítete estar presente. En gratitud. Y eleva a voluntad. Tu vibración. Para este momento. Agradecemos a los arcángeles. A Dios. A los seres de luz. Que se hicieron presentes en esta meditación. Y así con tus ojos cerrados. Comienza a activar tu cuerpo. Mueve. Mueve tus manos. Mueve tus pies. Mueve lentamente tu cabeza de un lado a otro. Mueve. 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 Exceso de energía. De manera amorosa. En este momento. Regrésala a la madre tierra. En señal de gratitud. Abre tus ojos. Y por favor ponme en comentarios cómo te sentiste. Ayúdame a compartir. Te tengo que decir que después de esta sanación. Puedes ir por un vaso de agua. Porque te va a dar un poco de sed. Puede pasar. Y te va a ayudar con la conexión. No tengas apego al resultado. La energía va a seguir trabajando en ti. Durante los próximos días. Y vas a empezar a ver resultados día a día. Puedes hacerla una vez al mes. Y ve anotando. Cuáles cambios vas teniendo en tu vida. Cuáles oportunidades van llegando. Cómo cambió tu energía. Cómo cambió tu mente. Obviamente tienes que hacer tu parte. Hábitos positivos. Tomar acción. Conectar contigo. Ser fiel a ti. Espero de todo corazón que te haya gustado. Está hecha con mucho amor. Está intencionada para sanarte. Y no me queda más que decirte. Gracias que te mando un abrazo. Y bendiciones.